Vivimos tantas cosas, dejamos olvidados los recuerdos de un pasado Como un prometedor, felices hermandados, podríamos escribir una novela que no la de aventuras seriosas Y te acordarás de mí, me acordaré de ti, invitaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti, invitaremos juntos donde estás mi amor Jamás nos decidimos, pero nuestros caminos coincidieron para dar la experiencia del adiós ¿Entiendes lo que digo? Me frustro, grito, lloro y me río de lo grande que soñamos tú y yo Y te acordarás de mí, me acordaré de ti, invitaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti, invitaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti, invitaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti, invitaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti, invitaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti, invitaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti, invitaremos juntos donde estás mi amor Y te acordarás de mí, me acordaré de ti, invitaremos juntos donde estás mi amor